Tras ser perseguido por sus agresores, un joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba en calles de la colonia Balcones de San Miguel, en Guadalupe. El crimen se registró minutos antes de las 10 de la noche del jueves, sobre la calle 1, en su cruce con la avenida Balcones de San Miguel. El fallecido fue identificado como Enrique Torres Rivas, de 29 años, quien presentaba al menos dos impactos en el rostro. Vecinos contaron que un par de delincuentes siguió a Enrique y luego le dio alcance al exterior de una vivienda. En la zona escucharon al menos cinco detonaciones por arma de fuego y los agresores huyeron sin ser ubicados. Testigos observaron a la víctima sobre el pavimento y llamaron al número de emergencias 911. Más tarde, paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento. La zona fue acordonada por policías municipales en espera de agentes ministeriales. Elementos de criminalística y servicios periciales recolectaron al menos dos casquillos pertenecientes a un arma corta. Una fuente informó que el fallecido vestía short de mezclilla color azul y playera negra. Las autoridades estatales presumen que el crimen estaría relacionado con la venta de droga en ese sector de Guadalupe.